Por la liquidación de la EPS de Comparta, ha dejado en grandes aprietos a las IPS en el Departamento de Arauca. La IPS Único le adeuda algunos meses de trabajo a sus trabajadores por contrato por la falta de pago de esta EPS liquidada. La parte administrativa se pronunció sobre la situación que se viene presentando. Claro que sí, Carlos. Precisamente por el proceso liquidatario contra Comparta, proceso que lleva la Supersalud a cabo, están pendientes el pago de un mes, dos meses, algunos días, dependiendo de lo que haya prestado el servicio cada uno. Son contratistas que de manera independiente nos prestaron sus servicios durante ese tiempo. Y desde el momento en que la Supersalud intervino a la EPS, no hemos recibido desembolsos. Y precisamente sí les estamos debiendo. Abimele Rodríguez Durán, coordinador de talento humano de la IPS Único, dijo que se hizo el procedimiento de cobro ante la EPS liquidada de Comparta. Pues, Carlos, hemos estado con una gestión muy fehaciente y muy continua de cobro dentro de los términos del proceso liquidatario. Entendemos que no solamente es presentar la facturación, la erradicación, sino hay que esperar los términos de que el liquidador haya determinado para hacer estos pagos a todos los proveedores, entre ellos nosotros. Para el funcionario de la EPS, esta problemática con los trabajadores de contrato la conoce la Unidad de Salud y también la Superintendencia de Salud. Efectivamente, sí, señor. La conoce la Unidad de Salud, la conoce las autoridades locales, la conoce los superintendentes, de hecho, inclusive el mismo superintendente que estuvo aquí en Arauca, junto con el agente liquidador, entiende y comprende y hay comunicados donde se comprometen a ayudar lo más pronto posible a solucionar esta situación. Situación que nos afecta a todos, no solamente como empresa, sino a todos quienes prestaron nuestros servicios, contratistas de todo el departamento de Arauca, quienes trabajaron con nosotros. La EPS Único le adeuda a un promedio de 500 personas contratistas, pero no todos se les debe la misma cantidad de meses. Sí, señor, en un promedio casi de 537 contratistas. No a todos se les debe lo mismo, como ya le digo, por el término de días del contrato prestado, algunos son dos meses, otros un mes, otros inclusive unos días, pero eso depende también de los desembolsos. La EPS Único dio a conocer que las cuentas de cobro ante la EPS liquidada de Comparta están en procedimiento, pero hay que tener paciencia por los procedimientos administrativos. Las cuentas están en proceso y se están moviendo. La gerencia de la empresa ha sido muy responsable y ha estado muy pendiente. No tenemos fecha a todos nuestros contratistas, les hemos comunicado mediante circulares, escritos, que no tenemos fecha, no les hemos mentido. Hemos sido muy francos, muy directos en ese aspecto y pues esperamos que muy prontamente se solucione esta situación porque es lo que queremos todos. El funcionario de Talento Humanos manifestó que la EPS Único le ha dado la cara a todas las personas que se les debe. Sí, señor, inclusive se han respondido todos los requerimientos que se nos han hecho, algunos inclusive hasta por vía de entidades de control con el Ministerio del Trabajo. A todos se les ha dado respuesta, se les ha entregado los documentos que han solicitado, se están entregando y respondiendo a las solicitudes que continúan llegando y la EPS nunca se ha escondido, siempre hemos estado aquí, hemos atendido todos, inclusive nos han hecho unos platones en las diferentes sedes, a todos los hemos atendido, con todos hemos hablado y siempre hemos dado la cara. Con la liquidación de la EPS de Comparta, afectó a todos, tanto a las EPS como a los trabajadores contratados por la EPS Único. Pues Carlos, como ya te comentaba, esta es una situación que nos afecta a todos, sobre todo a la empresa. Les hemos pedido bastante paciencia, consideración, entendemos y comprendemos que todos tenemos necesidades, algunas cosas no esperan, sin embargo, pues, esta no es una situación creada por Único, ni mucho menos por nuestros contratistas, a quienes estamos muy agradecidos por toda la paciencia y todo el servicio que nos prestaron. Sin embargo, pues hay un proceso liquidatario, y entre ese proceso liquidatario de la EPS, pues hay unos términos, y lo que tenemos que hacer es ser parte. De hecho, ya todas las gestiones que hemos hecho es de conformidad con ese proceso, hacernos parte reclamante, y esperamos que los desembolsos, ojalá, se hagan en el menor tiempo posible. Le solicitamos, eso sí, a la Supersalud, que le ponga más atención a este tema, porque es un tema que también impacta, no solamente a quien prestó el servicio, sino a la familia, porque algunos de esos prestadores de servicios dependían de ese recurso, para el sostenimiento de ellos, de la familia, y de todos quienes dependen. La Superintendencia de Salud trata de agilizar los pagos ante el agente liquidador de Comparta para cumplir con los compromisos en todo el territorio colombiano.